Es la idea, es decir, aportar la experiencia fundamentalmente en la gestión y la capacitación también en la gestión, pero obviamente desde la actividad física, la actividad deportiva, pensando un poco no solo en la cuestión administrativa, sino empezando a ver todas las cosas buenas que se estaban haciendo en el club, que son muchas, y empezar a detectar cuáles son aquellas en las que se puede mejorar y desde ahí empezar a gestionar o generar y compartir con todos, especialmente con los profes, la cuestión deportiva y también fundamentalmente la cuestión social. Así que un poco es empezar a ver dónde son los puntos un poquito más débiles y ponernos a pensar entre todos cuáles serían las posibles alternativas para que ello vaya mejorando y esas alternativas, lógicamente, después compartirlas con los protagonistas, que son los profes, la familia, los chicos, y tratar de llevarlas adelante. Es lindo volver, pensándolo así, fue en el 95, en plena fusión, que habíamos empezado con Darío, con Darío Oliveta, creo que estuve trabajando unos 5 o 6 años más o menos acá, pero fue arrancar de cero porque, bueno, el club si bien funcionaba, pero el club eran disciplinas aisladas. Y bueno, uno de los desafíos fue que todas esas disciplinas se sintieran parte de sociedad deportiva de voto y empezar a darle más infraestructura, más material, más competencia, generar otros deportes. O sea, desde esa época, si yo miraba para adelante, me hubiese encantado lograr esto que se logró. Bueno, es bueno ahora venir y tomar esa aposta de todo lo que lo hicieron crecer, desde que yo me fui, todo lo que lo hicieron crecer, todo lo que lo hicieron mejorar, y bueno, tomar esa aposta para continuar con las mejores, y continuar con una mejor propuesta deportiva y una mejor propuesta social. La función nuestra va a ser trabajar sobre armar políticas deportivas en conjunto, con todas las disciplinas, trabajar en base a la metodología, trabajar con los profes, trabajar con otras instituciones, que tiene que ver con lo social, pero fundamentalmente, trabajar con la metodología y con una idea deportiva que incluya a todo el club. Viene mucha gente al club, desde los más chiquititos hasta gente adulta, actividades deportivas, competitivas, actividades comerciales, más recreativas. La idea también era retomar alguna que antes de la pandemia se venían haciendo y después por X cuestiones se dejaron de hacer. La idea es continuar con lo que se hizo bien y aportar desde nuestra experiencia, nuestro conocimiento, lo que podemos mejorar de aquí para adelante. No va a cambiar mucho, simplemente va a cambiar la cara. Vamos a estar con Cayo aquí en Secretaría atendiendo, lo único que va a cambiar es el número de teléfono que llamaban, ahora va a ser al 3564-6249-80. Bueno, ahí van a sacarse todas las dudas, todas las consultas, alquileres y demás. La mañana vamos a arrancar de 8 a 12 y por la tarde vamos a estar de 5 de la tarde a 9, 9.30 de la noche. Y en lo personal, contarte que vuelvo hacia atrás y casi es emoción lo que tengo. De chiquito vine a hacer alguna actividad, después fui hincha, como lo nombraste recién, a donde me divertí mucho. Y hoy me toca esta etapa que realmente la siento, me gusta. Y bueno, es perfeccionarse día a día y aprovechar la experiencia de ellos dos y crecer en lo personal también.